así nos quedó este rico y delicioso pozolito de pollo te invito a prepararlo mira que ricura su cebollita su pollito desmenuzado delicioso su lechuguita sus rabanitos su limón y no puede haber un pozolito sin sus tostaditas y que tal una tostadita con crema aquí le vamos a poner aguacatito órale sale bien despachado sobreganito y que tal salsita negra delicioso mmm quieres aprender como se cocina esto sígueme en el paso a paso hola mi gente bienvenidos a su canal dulce maricuqui gracias por estar aquí nuevamente acompañándome en esta nueva receta pues vamos a hacer hoy un rico y delicioso pozole de pollo bueno aquí tengo 12 chiles guajillos y 2 chiles anchos los cual vamos a llevar a hidratar en el agua bien 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 super super caliente y los vamos a dejar ahí hasta que estén bien blanditos ya que se enfríe ya que se enfríe el agua para llevarlos a moler limpios y desvenados limpios y desvenados aquí tengo un kilo 600 gramos de maíz pozolero este ya viene precocido es de lata aquí tengo dos pechugas de pollo y huesito de pollo el huesito es importante porque le va a dar mucho sabor le voy a necesitar una cucharada de consomé de pollo hojitas de oregano seco así un puñito una cucharada de sal para acompañar vamos a necesitar lechuguita rabanito cebollita y limones bien lavado bien desinfectado y la lechuguita rebanada la cebolla picada y los rábanos picaditos igual aguacate por supuesto su limoncito aquí ya tengo 4 litros de agua y vamos a poner el maíz ahí vamos a poner el maíz y le vamos a poner la carne de una vez así como está enterita ahí aquí mismo le vamos a poner su cucharada de consomé una cucharada de sal y vamos a tapar cuando el pollo ya esté cocido lo vamos a sacar y lo vamos a desmenuzar le vamos a poner el puñito de orégano seco pero que vamos a hacer lo vamos a desbaratar aquí en nuestras manos y este se lo voy a poner cuando ya esté cocido el pollo y lo saque ok, bueno pues vamos a esperar a que se cosa le voy a poner un pedazo de cebolla y unos 3 ajos pues aquí ya está el pollito cocido lo vamos a sacar para desmenuzarlo lo vamos a dejar que se enfríe para poderlo desmenuzar aquí en este momento le vamos a echar el chilito ya está colado y el orégano y vamos a darle una meneada y vamos a darle una meneada lo vamos a dejar hervir para que se sabrosie todo bien rico pues ya mi gente aquí este pozolongo ya estuvo miren los huesitos ya está bien rico lo dejé 30 minutos más a que sirviera y agarrara su sabor bien delicioso después de que saque el pollito ok, ahora lo vamos a servir y vamos a ver con que se va a acompañar esta delicia de pozole y vamos a ver